Estamos en el stand de belleza de NYX Venezuela, ubicado en el nivelado del Centro San Bill Maracaibo. Vinimos hasta NYX a buscar el kit de belleza para la primavera-verano. El número uno son los labiales Bored, que son hidratantes, de alta cobertura y de larga duración. El número dos es el Primer o Prebase, que prepara nuestra piel para un maquillaje perfecto. La paleta Soho Glam, para un maquillaje profesional con los colores de la temporada. El número cuatro son los Jumbo, que pueden ser sombra o delineador. Es una prueba de agua y tienes una gran cantidad de colores. Y por último, la máscara XXL, que aporta volumen y largura y que además contiene vitaminas y colágeno que hidratan nuestras pestañas. NYX es más que una tienda de belleza. Aquí encuentras clases, asesoría de expertos y además servicios de maquillaje. Ven y vive la experiencia NYX Venezuela.